Acompañada de biólogos, veterinarios, ambientalistas y autoridades municipales, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez de Calde, colocó la primera piedra del Centro Bienestar Animal, un proyecto con el cual el gobierno municipal reafirma su compromiso con quienes no pueden comunicarse los lomitos y michis, como se les dice de cariño, a los perros y gatos. La alcaldesa isleña destacó que este nuevo inmueble será un refugio lleno de amor para las mascotas en situación de calle, a quienes se les brindará protección y cuidados. Asimismo, reitero que este proyecto con el que se fomenta el cuidado y respeto hacia las mascotas se construye de la mano con los y las ambientalistas que por muchos años han trabajado en Isla Mujeres a favor de los animales. La colocación de la primera piedra de la obra representa un importante avance para el bienestar y educación del cuidado de los animales. Este nuevo espacio tiene como finalidad atender las problemáticas de la fauna callejera y brindará servicios gratuitos de adopción, vacunación, esterilización, desparasitación y consulta veterinaria. Este nuevo centro de bienestar animal, ubicado en la avenida Perimetral Poniente, a un costado del refugio anticiclónico, será de dos pisos. Contará con área de recepción, sala de adopción, sala médica, jaulas, estéticas, jardín, estacionamiento para personal autorizado, estacionamiento público, zona administrativa, baños y escaleras. La zona médica tendrá consultorios, sala de necropsias, almacén de pruebas, quirófano, almacén de medicamentos y vestidores que habrá también, jaulas y estética para perros y gatos. Para Notivision, Leonardo Hernández.